Instalación de bombas de agua en el hogar. En el hogar es muy común el uso de bombas centrífugas para movilizar el agua desde las cisternas al tinaco. Estos equipos son de tipo rotativo, que transforman la energía mecánica de un impulsor. El fluido entra por el centro del rodete, que dispone de unos alaves para conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga, es impulsado hacia el exterior, donde es recogido por la carcasa o cuerpo de la bomba, que por su forma lo conduce hacia las tuberías de salida. Estos equipos trabajan a una tensión de 127 volts más menos 10%. La placa de datos especifica los parámetros de trabajo, como potencia, medida en caballos de fuerza, corriente, profundidad máxima de succión, así como el diámetro de entrada y salida de fluido. Recuerda tomar las medidas de seguridad pertinentes. El área de trabajo debe estar seca. Los circuitos a trabajar no deben estar energizados. Utiliza ropa de algodón y evita que sea holgada, pues puede quedar atrapada en partes móviles. Utiliza calzado de seguridad y protección para ojos. La bomba es un equipo de alto consumo. Por ello, se debe alimentar con un circuito derivado independiente con protección contra sobrecarga, termomagnético, el cual debe seleccionarse al 25% más de la corriente a plena carga. Por ejemplo, supongamos que la capacidad de nuestra bomba es de un caballo de fuerza. Consume 11 amperes. Entonces, el 1.25 de nuestra corriente es 13.75. Por lo tanto, el interruptor termomagnético será de 15 amperes. Para la selección del calibre del conductor, seguiremos la tabla 310.15 de la NOM001CD, donde observamos que para un consumo de 15 amperes, corresponde un conductor calibre 14 AWG. Se deben utilizar conductores de fase, neutro y tierra con los colores normalizados. Antes de conectar, asegúrate de que los datos de placa respecto a la capacidad de la bomba y tensión de línea sean iguales. Coloca la bomba en una superficie plana sólida, usando pernos para evitar vibración. Asegura que el tubo de succión sea completamente hermético y que esté sumergido en agua medio metro cuando menos, para evitar la formación de burbujas de aire. Recuerda utilizar cinta de teflón en las roscas de las tuberías, así evitarás fugas en las conexiones. Coloca una válvula de pie al principio del tubo de succión. Es indispensable que la tierra física esté conectada en el motor. Esto se ve cuando el conector de tierra está atornillado a la carcasa del motor. Antes de encender la bomba por primera vez, llénala completamente con agua limpia. Retira el tapón roscado de la parte superior del cuerpo de la bomba y coloca agua hasta el nivel del orificio. Coloca el tapón y enciende la bomba. A este procedimiento se le llama CEBAR. Es importante que la bomba no opere cuando esté vacía, ya que se calentará y se dañará. Si ocurre esto accidentalmente, apaga la bomba, espera a que se enfríe y luego CEBALA usando agua limpia. La bomba puede presentar problemas como la cavitación, que es la entrada de aire en el sistema. Para solucionarlo, vacía la bomba quitando el tapón del drenado ubicado en la parte inferior del cuerpo de la bomba, asegurando que se CEBE cuando se arranque nuevamente. Si se accionó el interruptor termomagnético, puede ser que exista un aumento de corriente o que el motor se esté sobrecalentando debido a la falta de circulación del líquido, o bien que el impulsor esté atorado. Las soluciones posibles son CEBAR la bomba o verificar la ventilación. Otro problema puede ser que no arranque el motor. La causa posible es que no hay energía o el impulsor esté atorado. Para solucionarlo, revisa las conexiones y los valores de tensión o da mantenimiento al impulsor. Si la bomba va a permanecer inactiva por un periodo prolongado, es aconsejable vaciarla completamente, enjuagarla con agua limpia y almacenarla en un lugar seco para asegurar un funcionamiento prolongado. Cuadro de cargas Es una tabla que forma parte del plano eléctrico de la vivienda y contiene la información resumida de los circuitos derivados que conforman la instalación eléctrica. Se genera a partir del diseño de una instalación. La información que contiene es Número de circuitos derivados Las cargas en cada circuito La capacidad de la protección por circuito La carga total instalada Por ejemplo, para una vivienda de 65 metros cuadrados en apego a NOM 001 CD se tendrá un circuito independiente para Lavadora con un contacto de falla a tierra para 1651 watts considerando un consumo promedio de 13 amperes por 127 volts de alimentación Baño que cuenta generalmente con una lámpara en el techo y otra empotrada en pared Además, cuenta con un contacto de falla a tierra por ser ambiente húmedo Considerando cargas de 4 amperes porque se pueden conectar plancha de cabello rasuradora secadora entre otros Refrigerador En apego a la norma se consideran 15 amperes de consumo por el voltaje de alimentación se contabiliza como 1905 watts Observa que todos los valores del cuadro de cargas están en watts Pero, ¿cómo repartimos el resto de la casa? Considera circuitos para alumbrado general aparatos pequeños y cargas específicas Para aparatos pequeños el artículo 210-52 de la NOM dice que en las unidades de vivienda en cada cuarto de cocina sala de estar sala salón biblioteca cuarto de estudio solario comedor recibidor vestíbulo biblioteca terraza recámara cuarto de recreo o cualquier habitación similar deben considerarse salidas para contactos de aparatos pequeños se deben instalar dos o más circuitos derivados de 20 amperes Entonces, cada circuito para aparatos pequeños PA se calcula para 20 amperes que permite un máximo de 5 contactos considerando cada aparato pequeño de 4 amperes 20 entre 4 amperes de cada aparato pequeño permite un máximo de 5 contactos Para nuestro ejemplo asociaremos los de áreas adyacentes para facilitar la instalación y reducción de costos por cableado y canalización Quedando para PA1 comedor más cocina con un contacto de falla a tierra por estar cerca de lugares húmedos y 3 dúplex Para PA2 sala y recámara con 4 contactos dúplex Ahora, el alumbrado general AG Contabilizaremos de acuerdo a la necesidad del cliente considerando 9 salidas para lámparas y 3 contactos llamados de alumbrado general Para estos contactos en apego a la NOM su consumo no superará 1.5 amperes cada uno Por ejemplo, cargadores de celular lámparas de pie lámpara de emergencia entre otros Las cargas específicas son aquellas que se caracterizan por tener un alto consumo tales como las cargas de motor y microondas Si se prevé el uso de bomba de agua considera un circuito independiente Las características irán en función de la tabla 430-248 de la NOM Para nuestro ejemplo tendremos un motor de un caballo de fuerza que equivale a 0.75 kilowatts o 750 watts Otra de las cargas específicas en una vivienda es el microondas el cual tiene un consumo promedio de 13 amperes expresados en potencia serían 1.651 watts debido a que se utilizará en un lugar húmedo le instalaremos un contacto con protección de falla a tierra Una vez identificadas todas las cargas contabiliza el consumo por circuito derivado para seleccionar la protección para cada uno de acuerdo a su carga El alumbrado se considera carga continua por ello se incrementa en 25% su consumo para la bomba o cualquier motor por el esfuerzo en el arranque también debe sumarse el 25% Tendremos entonces un centro de cargas con 8 protecciones uno para la lavadora de 20 amperes otro para el baño de 20 amperes y así sucesivamente para todos los circuitos derivados Recuerda que el cuadro de cargas contiene la información resumida de los circuitos derivados que conforman la instalación eléctrica de los circuitos derivados de la